Abre el espacio Mosqueda, toca para Villa, le pegó Villa, ¡GOL DE LA AMÉRICA! Al tiempo que la va... Todos han votado hoy. ¡Ormán Villa la metió! ¡La metió GOL DE LA AMÉRICA! ¡YA! Mírez,boxing por. mushrooms.. Veremos los otros jugadores! ¡GOLASO DE VILLA!!! GOLASO DE VILLA!!! Así es,el rebote es para América. Vamos a ver Germán Villa, Le pegó desde ahí. ¡LA FEDAL DE ESTÁN Al Fundo!!! Y Germán Villa sigue siendo goleador con América.